Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio anterior lo dejamos en Galileo y su costosa defensa del heliocentrismo copernicano. Pero las observaciones astronómicas más acabadas, como habíamos adelantado, no eran las suyas. Para conocer esa historia, debemos remontarnos a 1549, cuando el noble danés Jorgen Brahe secuestró a su sobrino de dos años, Tico. Como a Galileo, la tradición manda que a Tico se lo cita por el nombre de Pila. Ni idea de por qué. Jorgen se excusó argumentando que no había podido engendrar hijos. Por algún motivo, el padre acabó por acceder al acuerdo. A Jorgen pronto le quedó claro que su sobrinito no era convencional, ni en sus intereses, ni en sus métodos. De joven se batió a duelo de espadas con su primo ante la imposibilidad de resolver, mediante mecanismos civilizados, una discusión sobre una fórmula matemática. Consecuencia, cargó el resto de su vida con una nariz postiza de oro y plata, adherida a su rostro con pegamento. Ante su firme intención de volverse astrólogo, el rey Federico II le asignó la isla de Venn, y un estipendio anual cercano al 1% de todos los ingresos del reino para montar un observatorio. Todo con tal de que trajera gloria al rey y a Dinamarca. Tico llamó al reducto Uraniborg, en honor a Urania, la musa de la astrología. Y no al planeta, no sea pelotudo, mire que aún faltaban más de dos siglos para el descubrimiento de Urano. Tico podría haber continuado inmerso en las patrañas astrológicas, si no es por el golpe de fortuna de la noche del 11 de noviembre de 1572. El firmamento destellaba con una estrella recién aparecida, violación flagrante a la axioma fundamental de la cosmovisión aristotélica de la inmutabilidad celestial. Publicó un pequeño libro, de Nova Estela, de paso acuñando el término Nova para Estrellas Nuevas. Hoy sabemos que lo que Tico vio fue una supernova a 7500 años luz, una de las solo ocho que han sido visibles a ojo pelado en 5200 años de historia escrita, al menos de las que tenemos noticia. Fue un estímulo clave en su decisión de reenfocar su carrera. Desde los influjos de Capricornio sin asidero alguno en la evidencia dura. Durante el último cuarto del siglo XVI, se convirtió, de acuerdo con el filósofo de las ciencias Arthur Burt, en el primer intelecto competente de la astronomía moderna en sentir ardientemente la pasión por datos empíricos exactos. Con plata de sobra, el astrónomo mantenía además un bufón llamado GP. Con supuestos poderes de clarividencia. Se sentaba a los pies de su patrón y balbuceaba sin cesar durante las cenas. Tico le convidaba los mejores trozos de comida de su propio plato y ocasionalmente le pedía consejos por diversión. Siempre el excéntrico, en otra ocasión, acordó con cierto caballero de Alcurnia entregarle un alce a cambio de un caballo. Antes de que el trato se concretase, Tico se vio obligado a dar tristes noticias. La pobre bestia había bebido demasiada cerveza, rodó por las escaleras... ...y murió. En los albores del siglo XVII, el hombre de la nariz metálica había acumulado las mediciones astronómicas más completas y precisas jamás registradas. Fue en ese periodo que conoció a Johannes Kepler. Impresionado por su talento, Tico lo contrató de asistente. Pero era tan celoso de sus números que ni siquiera un ayudante tan lúcido como él gozaba de acceso completo. Nada que la combinación de vino en exceso y protocolos insensatos no pudiesen solucionar. En 1601, Tico asistió a un banquete en Praga. Las horas de buena mesa corrían y corrían. Él se resistía a levantarse al baño a orinar y faltar a la etiqueta ante tan distinguida concurrencia. Once días más tarde, murió de afección a los riñones. Kepler ganó acceso al mejor banco de datos astronómicos e inscribió su nombre en los anales de la ciencia a causa de demasías en el volumen de Pis. Durante los siguientes años, el escrupuloso estudio de los registros le permitió descubrir las tres leyes que describen la órbita de los planetas en torno al Sol. Ahora, como de algo hay que vivir, Kepler compartía el estudio de las propiedades esenciales del cosmos con su oficio de astrólogo, escribiendo horóscopos y predicciones. Decía que Dios provee para cada animal sus medios de subsistencia. Para el astrónomo, él ha proveído la astrología. No era lo único que hacía fluctuar su vida entre la ciencia y la hechicería. Su madre fue acusada de bruja y torturada en 1615. Kepler escribió además una de las primeras novelas de ciencia ficción, Somnium, o Sueño, sobre una bruja y su hijo, un adolescente islandés que aprende astronomía de Tico. El texto describe cómo se vería la Tierra vista desde la luna. Desde luego, una mente como esa no iba a pasar desapercibida a ojos del gran Galileo y trabaron relación epistolar. En 1610, Kepler recibió un misterioso anagrama del florentino, una sucesión impronunciable de 37 letras. Planeaba con ello informar a sus pares de su primacía en un importante descubrimiento, pero en lenguaje cifrado, porque aún no estaba en condiciones de publicarlo. Armado de infinita paciencia, Kepler reordenó una y otra vez las letras hasta llegar a Salve un bisteneum germinatum Marte a proles. Es decir, Salve ardientes gemelos hijos de Marte. Ya está. Marte tiene dos lunas, un monumento a la perseverancia. Pero erróneo. El mensaje oculto era en realidad Altissimum planetam tergeminum observavi. Era el modo de Galileo de informar con debida discreción que Saturno era en realidad tres planetas. Una interpretación errada de su observación del anillo. No fue sino hasta 1877 que se pudo comprobar que Marte tenía lunas. En efecto, dos. Con posterioridad recibió otro texto enigmático, que tras reordenarlo leyó como Hay una mancha roja en Júpiter que rota matemáticamente. En realidad, Galileo comunicaba que había descubierto las fases de Venus. Mucho después, se descubrió que en efecto Júpiter luce una conspicua mancha roja. Hoy sabemos que es una colosal tormenta. Esta uña y mugre post-renacentista vivió un capítulo menos fraterno cuando Galileo ridiculizó una de las afirmaciones de Kepler que la luna incide en las mareas terrestres. Porque, claro, ¿quién podría tragarse semejante sandés? Vergonzoso. Una payasada. Más llamativo es que en un comienzo Galileo ignoró por completo sus leyes orbitales, las credenciales que le permitieron clasificar a un podcast como este. Y, ¿sabe quién más las ninguneó? René Descartes. Matemático, escritor y a veces llamado padre de la filosofía moderna. En su calidad de el primer racionalista, defendía la idea de que la razón es la principal fuente del conocimiento. Como promotor de tamaña idea-fuerza, resulta extraordinario que su decisión de abocarse a la ciencia se originara, tal como adelantamos en el episodio 45, en los tres sueños que experimentó mientras oficiaba de mercenario en la guerra de los 30 años. Se encerró en una habitación con una estufa para escapar del frío y, más dormido que despierto, quizás semi-intoxicado por monóxido de carbono, sintió que un espíritu divino le revelaba una nueva filosofía. Al salir de ese escondrijo saturado, había formulado la geometría analítica y la idea de aplicar el método matemático a la filosofía. A partir de estas visiones, decidió que la ciencia sería su camino hacia la búsqueda de la verdadera sabiduría. Inventó el plano cartesiano, ese de coordenadas X, Y, los superíndices para exponenciales, la representación de las incógnitas de una ecuación mediante X y Z y las conocidas mediante A, B, C. Cuando Galileo comenzó su carrera, usaba los métodos de Euclides, pero cuando la terminó, las matemáticas se habían desplazado ya a las expresiones algebraicas de Descartes. Igual de desconcertante que el rol de los sueños en este apóstol de la racionalidad, resulta su detallada explicación científica para el bien conocido dato de que si un asesino se aproximaba a su víctima, el cadáver identificaba al culpable expeliendo sangre a borbotones. En 1639, mientras Descartes vivía en Ámsterdam junto a una sirvienta que le había dado un hijo, recibió un nuevo teorema sobre cónicas. El autor tenía solo 16 años, por lo que Descartes asumió que el verdadero autor era su padre. Cuando le hicieron ver su autenticidad, despreció el trabajo, tal vez sintiendo que se le cernía una amenaza intelectual. No me parece raro que haya ofrecido demostraciones acerca de las cónicas más apropiadas que aquellas de los antiguos, pero otras materias relacionadas con este tópico se pueden proponer que difícilmente se le ocurrirían a un niño de 16 años. Ese chico era Blaise Pascal, en breve responsable de cototudos avances en materia de fluidos. Aclaró los conceptos de presión y vacío y generalizó el trabajo de Torricelli, quien había ya explicado que, más que vivir en la superficie de la Tierra, lo hacemos en el fondo de un océano de aire. Es por él que la unidad de presión en el sistema internacional es el Pascal, o la fuerza de un Newton aplicada sobre un metro cuadrado. Cuando usted dice Habla de 29 libras fuerza por pulgada cuadrada porque los gringos influyen en la industria automotriz y lo hacen notar en su barbárico sistema de unidades. Pero todos sabemos que lo que en verdad quiso decir fue Pascal construyó además una calculadora mecánica, la Pascalina, y se dio el tiempo de inventar la ruleta como un subproducto de sus estudios del movimiento perpetuo. Ante la solicitud de Antoine Gombaud, un amigo apostador, comenzó a escribirse con Pierre Fermat, relación epistolar que dio origen a la teoría de las probabilidades, y, segundo bonus track no científico, con la venia de Luis XIV, creó el primer sistema de transporte público de servicio regular de la historia humana. Eran las llamadas carrozas a cinco soles, con rutas fijas y capacidad para ocho pasajeros. Que Pascal se correspondiera con Fermat no era, utilizando su propio lenguaje, un fenómeno aleatorio. Fermat era un genio sobrehumano de las matemáticas, o bien un farsante ilustrado, aunque casi con absoluta seguridad lo segundo, lo que de todos modos lo vuelve un muy estimulante correspondiente. Escribió como una nota al margen que había encontrado una bella demostración de que A elevado a N más B elevado a N igual C elevado a N no se cumple para enteros cuando N es mayor que 2. Para el caso 2, están todos los enteros que cumplen el famoso teorema de Pitágoras. Añadió que no tenía espacio allí para exponerla. El desafío de probarlo quemó neuronas a mansalva a quienes por cientos de años lo intentaron. Hasta fines del siglo XX, muchos creían que era simplemente imposible. Solo en 1994, tras más de seis años trabajando en secreto, Andrew Wiles ofreció al mundo la demostración, un legajo de más de 150 páginas dominado por matemáticas desarrolladas en el siglo XX. Dicho todo lo anterior, era en Inglaterra donde más se agitaba el carro de la ciencia. Ya a los 24, el astrónomo, arquitecto y todoterreno Christopher Wren junto al químico Robert Boyle ejecutaron la primera terapia intravenosa que se conoce, aunque quizás lo de terapia es generoso en exceso. He inyectado vino y cerveza en un perro vivo en la masa de sangre por una vena, en buenas cantidades, hasta que lo he emborrachado mucho, pero poco después lo orinó. El perro sobrevivió. Sepa tu tatis cómo. Engordó y luego fue robado. En Shell, sabemos que el viaje se puede disfrutar tanto o más que el destino. Por eso estamos comprometidos con entregarte todo lo que tú y tu vehículo puedan necesitar en cada viaje. Shell, que te vaya bien. Estas gallardías experimentales alcanzaron un espacio formal una noche de noviembre de 1660, cuando 12 curiosos atendieron una charla de Wren, por entonces de 28 años, y resolvieron fundar una organización que promovera la acumulación de conocimiento útil. En breve, Carlos II concedió carta real y dio origen a la Royal Society. Es la institución que inventó el concepto moderno de publicación científica y de revisión de pares, y que volvió con ello el inglés el idioma primordial para estos asuntos, en desmedro del latín. Sus miembros sistematizaron la experimentación e instalaron los textos claros y al grano por sobre la retórica florida. Desde su concepción, cosa rara para la época, fue un ente internacional, al punto que tuvo un secretario de Relaciones Exteriores 100 años antes que el gobierno británico. En el siglo siguiente, al mismo tiempo que Benjamin Franklin clamaba por la independencia de Estados Unidos, era un bienvenido cófrade de esta organización asentada en el seno del imperio encargada de aplastarla. Mientras eso ocurría, James Cook circunnavegaba el globo a sabiendas de que no sería perturbado por barcos piratas porque a su expedición la motorizaba a la búsqueda de la verdad. A cinco años de la creación de la Royal Society, Robert Hook, su curador de experimentos e inventor del que quizás fue el primer teléfono de lata, publicó Micrografía sobre sus observaciones en microscopio. Es el texto donde acuñó la palabra célula a partir del latín para celda, pues los tejidos le parecieron de los más similares a las celdas monásticas. Por eso en inglés se usa la misma palabra para ambos conceptos. Ello dio origen a una hilarante confusión en el siglo XXI. La película The Cell con Jennifer Lopez trata sobre un asesino en serie que atrapa a sus víctimas en una maldita celda y sobre tratar la mente humana como si se la aprisionara en una celda. Por eso en España se la distribuyó naturalmente como la celda. Pero en Latinoamérica, créalo o no, como la célula. ¿En qué mundo viviste? Hooke calculó que una pulgada cuadrada de corcho contenía 1.259.712.000 células. Nunca se había publicado un número así de grande en ciencia. Ni por lo visto se reprochaba publicar siete cifras significativas en áreas cuya variabilidad natural con algo de buena voluntad alcanza para dos. Su trabajo descansaba en microscopios de calidad superior capaces de magnificar hasta 30x el último grito en tecnología óptica. Por eso fue tan sorpresivo cuando la Royal Society comenzó a recibir reportes de un ex aprendiz de una tienda de telas de Amsterdam que conseguía que conseguía 275x. Anthony Van Leeuwenhoek era su nombre. Carecía de formación científica formal de modo que no solo no escribía en latín sino que ni siquiera lo hacía en la variante culta del neerlandés. Poco importaba. Era un maestro de la técnica que fabricaba instrumental nuevo para cada experimento. A lo largo del proceso Van Leeuwenhoek descubrió los microorganismos los llamó animalculos y arrojó por la borda las peregrinas nociones de la generación espontánea como que las moscas nacían de la arena o las anguilas del rocío o del barro como sugirió Aristóteles aunque hay que reconocer que buena parte del sexo y ciclo reproductivo de las anguilas sigue siendo un enigma. Incluso científicos que se decían serios como el químico físico alquimista médico y fisiólogo Jean-Baptiste Van Helmont incurría en este tipo de barrabasadas. Van Helmont inventor de la palabra gas del griego chaos comulgaba también con la generación espontánea. Para fabricar ratones prescribía un trozo de tela con tierra y trigo por 21 días y para escorpiones albahaca puesta entre piedras expuesta a la luz solar. Van Leeuwenhoek fue también quien identificó los espermatozoides de manera de prevenir acusaciones de comportamiento pecaminoso afirmó que había extraído la muestra de la entrepierna de su esposa inmediatamente después de la acción. Anthony Anthony ¿qué estás haciendo por Dios? En privado reportó que había analizado el semen bajo el microscopio a 6 segundos de la eyaculación. En carta a la Royal Society el neerlandés afirmó que es efectivamente el semen del macho el que forma el feto y todo lo que la mujer podría contribuir sirve para recibir el semen y alimentarlo. Van Leeuwenhoek se inclinó por la idea de que el humano completo estaba en la esperma y pasó día tras día tratando de identificar a lo que después llamó homúnculo aunque él nunca usó esa palabra. En ocasiones hasta creyó haberlo avistado por fin. En eso el francés François de Plantin publicó un dibujo de un homúnculo. Quizás era una burla a semejante payasada pero de ser así Van Leeuwenhoek no lo entendió. Como sea el neerlandés escribió una larga carta a la Royal Society descartando semejante charlatanería. En la versión neerlandesa de la publicación esta ilustración fue ubicada por error donde debía ir la mucho más modesta versión de Van Leeuwenhoek. Sapea una comparación de ambas imágenes en datusfreak.org slash podcast. A causa de este traspié generaciones de historiadores ridiculizaron su exceso de imaginación tras el microscopio. A tal nivel llegaba el empeño de Van Leeuwenhoek por la microscopía que examinó una explosión de pólvora con el resultado de que casi queda ciego en el intento. Ante tanta novedad microscópica aquel mágico dispositivo biconvexo clamaba un nombre y a fines del siglo XVII lo recibió lente por su parecido a las lentejas. Al despunte del siglo XVIII la Royal Society era el centro neurálgico de la actividad científica. Parte del mérito se lo adjudica Robert Boyle a quien vimos en aquel pionero experimento etílico intravenoso junto al arquitecto Wren. Considerado el primer químico en el sentido moderno Boyle dedujo la ley del gas ideal y descubrió además uno de los 94 elementos que existen en forma natural en la tierra aunque sin saber que un alemán se le había adelantado 11 años. Henning Brand se llamaba responsable de hervir y condensar 5500 litros de orina en busca de la piedra filosofal. No la encontró claro está pero sí descubrió una sustancia que por su colorido llamó fósforo del griego para portador de luz. Décadas después se intentó producir fósforo a escala industrial acumulando y luego concentrando el pis de batallones de soldados. Con todo y al igual que Newton en Boyle se difuminaban los contornos de la ciencia y la magia. Y aquí es donde toca emitir una prevención. Hablamos de revolución científica porque fue el periodo en que el método científico comenzó a mojonar como el camino de la obtención de conocimiento en desmedro de la revelación o el argumento de autoridad de próceres como el profe Aristóteles. Pero todo esto no quiere decir que el rigor por la evidencia se abrazara en forma inmediata. Ante la noción abierta por Copérnico y cimentada por Newton de que el universo estaba ahí esperando a ser descifrado por la inteligencia humana surgió un montón de paja junto al trigo en el entusiasmo por ser el primero. Boyle muy primer químico moderno será pero recomendaba el sudor de la muerte para tratar la gota. Sucede que a los verdugos les estaba permitido rematar recuerdos de sus ejecuciones. Las sogas utilizadas para ahorcar por ejemplo se vendían en trozos de un pie de largo. El trofeo más codiciado eran las manos amputadas por el supuesto poder sanador de los restos de transpiración. Boyle creía también que las cataratas podrían curarse soplando polvo de caca humana deshidratada en los ojos. Sir Kenan Digby miembro fundador de la Royal Society adquirió renombre por la formulación del Weapon Salve una poción con fines curativos con la cual declaraba haber sanado al herido de un duelo luego de que los cirujanos reales lo dieran por muerto. La sustancia incluía ingredientes tales como musgo de la calavera de un hombre sin enterrar. Lo más llamativo sin embargo era el método de aplicación. El Weapon Salve debía ser untado en la espada de quien había infligido la herida no en la herida ya sea que estuviesen a kilómetros de distancia. George Villier Duque de Buckingham presentó ante la Royal Society lo que afirmaba era un cuerno de unicornio con el propósito de testear una vieja hipótesis que un círculo dibujado con su polvo dejaría a cualquier araña puesta en su interior encerrada hasta la muerte. ¿Resultado del experimento? Inmediatamente corrió afuera. En la misma sesión en que Newton describió la naturaleza de la luz el napolitano Tommaso Cornelio refutó los acertos de que la mordida de la tarántula provocaba reacciones dignas de una película de David Lynch La mayor parte de estas afirmaciones aclaró provenían de Chiquillas desenfrenadas quienes por alguna indisposición particular caen en la locura melancólica se persuadan a sí mismas de acuerdo con el prejuicio vulgar de que han sido mordidas por una tarántula El alemán Johann Joachim Becher escribió un tratado de mineralogía Además en 1680 presentó un artículo de lo más cuerdo ante la Royal Society intentaba privar de la primicia en la aplicación del péndulo a la medición del tiempo a Christian Huygens ese de la linterna mágica del episodio 63 sobre el origen del cine Uno pensaría que era un científico de tomo y lomo muy serio pero él mismo sostenía que dados los materiales adecuados podía volverse invisible Tan tarde como en 1699 en el seno de la Royal Society se discutían los beneficios para la salud de La humanidad se había lanzado con ímpetu a la comprensión de lo que nos rodea Sí Es sólo que ese desborde de entusiasmo a menudo no estaba aún bien enrelado ¿Y qué hay de Newton? Esa portentosa fusión de ciencia magia y fe Es el sujeto que más méritos acumula para ser el invitado de honor en este relato Es sólo que el episodio 7 se lo dedicamos enterito a él Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao Producción Jorge Vilches Postproducción Daniel Cifuentes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!